Bueno, buenos días a todos. Estamos en la segunda temporada de Yo sigo publicando, que sabéis que es un espacio que surgió durante aquel confinamiento que tuvimos. Esperamos que no tengamos otro, un poco para dar cobertura a la necesidad de formación, que es para investigadores y todos los estudiantes de posgrado, ya que no tuvimos que encerrar nuestras casas. Y bueno, la verdad que fue una iniciativa que funcionó bastante bien y desde el vicerectorado y desde la investigación y desde la ponencia de posgrado han tenido bien un poco dejarme libertad para que pueda continuar con el proyecto. Perfecto. Hoy estamos aquí, estamos en el espacio Carlos V, en las nuevas instalaciones que tiene MediaLatuxGR, que sabe que también participa activamente en esta iniciativa. Estoy aquí con Nicolás Robinson. Y bueno, agradecer a todos los que estáis participando en las charlas de hoy y a los que estén interesados en las charlas. He visto viejas caras de la anterior temporada y bueno, darle la bienvenida a las nuevas personas que se han incorporado. Un poco, lo que estamos preparando iba a ser muy básico. Yo lo había pedido a el vicerector y al jefe de la oficina de proyectos, a Enrique Herrera y a Miguel Ángel Guardia, que presentaran un poco, inauguraran esta segunda temporada. Y le comenté a Enrique, a ver si podía comentarnos o darnos una perspectiva general de cómo se presenta el futuro de la universidad, de cómo se presenta el futuro de la investigación, ¿verdad? Porque claro, toda esta crisis está generando mucha incertidumbre, tanto los que somos profesores como evidentemente los que estáis estudiando, haciéndolo a tesis, sois investigadores. Y bueno, que nos dé un poco de ánimo y de esperanza y nos muestre un poco de luz para ver un poco qué está pasando en el mundo de la investigación. Y después también evidentemente colaborar, que Miguel Ángel Guardia también pudiera darnos, informarnos de las convocatorias. No todas, las que vienen, las próximas. Un poco para que nos vayamos poniendo todas las pilas. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por estar. Sé que iba a recoger en un momento la medalla a los 25 años de servicio a la universidad. Entonces, como te comenté, no queremos entretenerte mucho tiempo. Si te parece, nos da esa perspectiva general de la investigación en el UGR. Y después, evidentemente, como sabéis siempre, aquí apuestamos por la participación. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere hablar directamente con el Luis Arresto, que aproveche, porque es muy difícil pillarlo. Entonces, aprovecha. ¿Vale? Evidentemente te da también mi canal. Bueno, no quiero robar más tiempo. Os doy la, como digo siempre, la voz y la palabra. Enrique, adelante. Muy bien, Dani. Muchas gracias por tu presentación y muchas gracias por todo el trabajo que venís desarrollando desde hace ya un año. Que ha sido una situación extraordinaria de la pandemia con esta iniciativa. Que ha habido muchos investigadores de nuestra universidad y también estudiantes que están en formación, en investigación. Y que no existen, por lo que veo, por la buena acogida. Y porque da la posibilidad de que compartáis también vuestros apes, vuestros hallazgos y también vuestras penas. Y que os vayáis consolando y nos vayamos consolando todos y avanzando juntos. Yo sé que no es fácil. Y, bueno, quiero agradecer, como digo, a Dani, a Miguel Ángel, a Nicolás, a Ocelao. Todo el trabajo que hacéis para que esta iniciativa siga adelante con la Universidad de Granada. Bien, desde el equipo de gobierno de la Universidad de Granada, bueno, pues como sabemos, ha tenido a muchos frentes. La verdad que, con esta situación excepcional, que es la que me voy a centrar un poco, digo que estamos intentando apagar muchos fuegos, que se nos abren muchos frentes. Y en investigación no ha sido más, también ha sido así. Lo cierto es que mucho del trabajo que desarrollamos en investigación, pues bueno, se ve afectado por esta situación de la pandemia. Pero hay algunos trabajos en alguna área determinada donde podemos desarrollarlos desde nuestro despacho, desde nuestro trabajo en casa y también en los mismos laboratorios, guardando unas medidas adecuadas de higiene, pues podemos hacerlo. Y eso es lo que hemos tratado desde marzo, intentar incentivar desde la Universidad de Granada. Que aquellos proyectos que estaban en su inicio y estaban desarrollándose, pues no se pararan. Hay distintos problemas que no hemos ido encontrando, porque como estoy diciendo, todas las áreas no son iguales y algunas requieren, por ejemplo, hacer salida. Pues no, la verdad es que nos prohibieron viajar de un sitio a otro y tuvimos muchas problemáticas con investigadores, por ejemplo, que trabajan con animales como pájaros, que trabajan en medio ambiente, geología y tenían realmente guiata más muestras a los sitios. Y bueno, pasados los primeros momentos de excepcionalidad, pues fuimos abriendo las posibilidades e intentando facilitar que eso se desarrollara. Pero, como digo, está siendo un momento muy convulso, pero también estos momentos así de crisis, pues también sirven para reinventarse y ver cosas positivas y aspectos positivos que permiten que miremos con posibilidad al futuro. Y un aspecto positivo que yo quiero resaltar es que, al menos, desde todos los ámbitos, desde todos los ámbitos de comunicación, de poder, de empresariales, se está pidiendo una mayor inversión y un mayor trabajo en temas de investigación. Orientado, relacionado con el COVID, pero no solamente con el COVID. En general, parece que está calando la idea en la sociedad y en las autoridades que trabajar en investigación hace investigación de calidad que redunde en la calidad de vida que deseamos la sociedad. En este caso, intentando mitigar todos los problemas de la pandemia desde el COVID. No solamente, sino en otros sectores. Eso es algo que deberíamos de consolidar y de tener como un denominador común en todos los aspectos de nuestra vida y de las políticas que desarrollamos. Y eso no sucedía hasta ahora. Es verdad que teníamos algunos alicientes con políticos y con gente que se les llenaba la boca diciendo que la investigación es la forma de avanzar. Pero, yo qué sé, yo lo veo como positivo que esto está dando la realidad en todos los ámbitos y que vean que la investigación es la herramienta. En muchos países están teniendo mejores resultados con la pandemia, si se puede decir así, ¿no? Porque están mejor preparados y tienen unos servicios de investigación que se han orientado más fácilmente, que están mejor apoyados personalmente y económicamente, ¿no? Y digo que eso es positivo. Y yo eso lo detecto, lo detecto en todas las reuniones que estamos haciendo y creo que también se está intentando hacer esfuerzo. En España, como sabéis, cuesta mucho trabajo hacer coincidir los hechos con palabras. Habla mucho de que la investigación es necesaria y luego los hechos no ponen de manifiesto eso porque no se potencia económicamente esa investigación. Pero digo que creo que el momento está cambiando y que las autoridades están realmente impregnando de eso también porque la sociedad lo pide, ¿no? Y eso lo detecto tanto en las reuniones que tenemos con la Junta como en las que hemos tenido con el Ministerio, concretamente con el propio ministro, ¿no? También es verdad que desde las autoridades, os lo digo, nos están pidiendo no dar un cheque en blanco. Vamos a intentar invertir, vamos a intentar ayudar, pero la universidad tiene que conectar más con la sociedad y a los que mandamos, a los que estamos arriba, nos están exigiendo eso. Hay que innovar, hay que transferir. En algunos casos, y lo digo a veces con que ya no, no es que cambiemos nuestro rol. Parece que tenemos que dejar de ser docentes, investigadores, llevar generación de conocimiento y pasar a ser simplemente empresarios. Yo discrepo a veces con algunas autoridades de esta visión porque se nos exigen muchísimas cosas, ¿no? Y algunos también somos burócratas porque también estamos en la gestión, ¿no? No es fácil que una persona en la universidad coincidan todos esos distintos roles. Educar, dar las clases bien, además ahora hemos tenido que adaptarnos, investigar a alto nivel y ahora encima transferir con altas prestaciones y buenos resultados, ¿no? Y no va. Pero, en fin, yo veo que, aunque no exige, lo que sí parece que está en la génesis de todo es soportar la investigación. Y digo que para soportar la investigación hace falta dinero, pero también hace falta tener las ideas claras y saber hacia dónde hay que apuntar. Y en España, bajo mi prisma, ¿no? En España, en particular, en Gada, una de las acciones más importantes para conseguir mejorar nuestro resultado de investigación es la captación de talento. Retener el talento que tenemos y, si acaso, captar talento para potenciar las áreas que tenemos o incorporar nuevas áreas en la investigación que desarrollamos. En la mesa de Granada, esa es una denominación común que desde el principio hemos intentado poner encima de la mesa. Os puedo decir que de los 4 millones que tiene el plan propio que dedicamos a investigación, aproximadamente el 80% va orientado a programas de captación de talento, además en las distintas modalidades, ¿eh? Predoctorales, hipodoctorales e investigadores con cierta madurez, ¿no? Que nos ayuden a ser, pues, mucho mejores en la línea de áreas temáticas. Estamos haciendo un esfuerzo grande y tenemos un abanico de programas que es muy rico, que creo que nos permite, que nos está permitiendo en los últimos años, estar leyendo cantidad, cantidad de líneas de investigación en España y muchas internacionalmente también, como sabéis, ¿no? Entonces, desde las autoridades nos están, digamos, metiendo bastante dinero en el tema de captación de talento. No siempre con la figura adecuada, bajo mi punto de vista, se puede hacer siempre más, ¿no? Pero es cierto que se está haciendo un esfuerzo. Y, por ejemplo, desde la Junta Andalucía acaba de salir un programa nuevo, ¿no? Que lo han puesto en marcha ahora, postdoctorales, que Miguel Ángel os comentará luego, es el programa Emergia, que es lo que resulta de la Universidad de Granada, pues, nos va a permitir captar 40 investigadores postdoctorales, muy parecido, con un curriculum muy parecido al tradicional Ramón y Cajas, quizás con el lado inferior, pero con cierto nivel de experiencia. Lo hemos sacado y, bueno, ya veremos cómo va a ver la gente que resulta seleccionada. Pero digo, ahí hay un esfuerzo, ¿no? Y luego hay otro esfuerzo importante, otra línea importante, que también está ligada con el tema económico, que es potenciar laboratorios de altas prestaciones que nos permitan avanzar. Porque muchas veces no tenemos los laboratorios necesarios o las máquinas necesarias de la Universidad de Granada y tenemos que contactar con otros investigadores fuera de otras universidades o no podemos desarrollar determinadas investigaciones porque no tenemos realmente esas prestaciones, ¿no? Entonces, la última que ha sacado el Ministerio de Educación, bueno, de Ciencia y Universidades, perdón, pues ha puesto mucho dinero para intentar reforzar los laboratorios que hay en las universidades y también crear nuevos laboratorios. La Universidad de Granada, en las dos últimas convocatorias que ha habido, hemos creado como 14 millones en la última, pero creo que la anterior fueron 17, para reforzar nuestros laboratorios. Con estas dos patas, reforzar por un lado los medios que tenemos para investigar y, sobre todo, los programas de captación de talento, pues yo creo que en España hay que incidir en eso bastante más. Se puede ir avanzando, en el futuro se puede abrir y podemos trabajar a resolver el problema de la pandemia, por supuesto, pero no solo eso, tenemos que mirar más y seguramente podremos avanzar en otras líneas temáticas. En concreto, en Granada, por deciros, y yo soy muy positivo, ¿verdad que soy muy positivo? Y os quiero comentar porque, en concreto, en Granada, el futuro, bueno, pues no pide mal desde mi punto de vista. Tenemos una comunidad universitaria que, digo, al menos de la perspectiva, está trabajando muy activamente en todas las líneas del saber. Ciencias sociales, en Humanidades, en Derecho, en Informática, en Ciencias Experimentales, en Arquitectura. Hace como cuatro meses así salió un estudio de áreas temáticas a nivel internacional que emite el Instituto de Shanghai cada año, donde intenta calibrar la calidad científica en las universidades, en las distintas áreas temáticas. La Universidad de Granada, de las 50 y tantas que hay, me parece, en las dos últimas ediciones ha salido con buenas valoraciones en 36 de ellas y en algunas está liderando la investigación en España. Y estoy hablando de áreas muy consolidadas, como las matemáticas, o como la ciencia de la computación, la inteligencia artificial, pero también de áreas que están consolidadas en la Universidad de Granada que no habían tenido esa visibilidad hasta ahora, como puede ser Ciencia de la Comunicación o Derecho. En las ediciones, pues, aparecía en el top de las áreas más importantes en España, ¿no? Entonces, eso apunta a que estamos haciéndolo bien y que, además, creo que lo estamos haciendo bien desde una perspectiva transversal. Y tenemos proyectos encima de la mesa que nos hacen vislumbrar que el futuro, bueno, va a ser duro, pero puede ser positivo, puede ser una oportunidad. Por ejemplo, tenemos un proyecto que no está, digamos, enlazado con todas las áreas de investigación, pero que es un proyecto que puede hacer un efecto trastor y de atracción de talento hacia Granada muy importante, como es el proyecto del acelerador de partículas para la futura creación de un reactor nuclear por fusión que genere energía limpia alternativa totalmente a la energía nuclear de la que hoy disponemos, pero que puede ser… es un reto para la humanidad y es un reto en el que está la universidad inmerso desde hace cuatro o cinco años junto con la sociedad española, Andaluz, por supuesto, la granadina, ¿no? Y estamos ahí trabajando y el proyecto va por buenos pasos. Es decir, con esta situación de crisis nosotros pensamos que en algún momento podría tener un parón, pero, sin embargo, no está siendo así, se está impugnando. La Junta está poniendo el dinero al que se había comprometido y lo está haciendo en estos meses. Estamos negociando con ellos los siguientes pasos sobre distintos laboratorios que queremos desarrollar al hilo de esta investigación que se desarrolla con el acelerador de partículas. Y también el ministerio está poniendo su parte correspondiente. Burocráticamente también se está avanzando, se va a crear el consorcio, donde estará la Junta, el ministerio y la Universidad de Granada, que seguirá impulsando la candidatura del acelerador de partículas de Granada a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Y, como quiero decir, eso pinta bien. A nivel internacional, los foros, o sea, casi por hecho, que cuando este proyecto fructifique, esto se desarrollará en Granada. Por supuesto, va a ser un proyecto nacional y contribuirá a impulsar la ciencia a nivel nacional, pero lo podemos tener en Granada, en excusa, y esto seguro que va a potenciar mucho más nuestra capacidad de investigación. Pero no es el único proyecto. A raíz de esto también, ahora mismo, estamos trabajando, y lo anticipo, en proyectos que puedan atraer a Granada empresas relacionadas con las TIC y con la transferencia a los distintos sectores. Por ejemplo, ahora mismo estamos intentando coordinar la propuesta nacional de un centro de comunitaria para Europa en inteligencia artificial y aplicaciones. Ese va a ser un foro que va a permitir que las universidades andaluzas trabajemos conjuntamente y los equipos de investigación trabajemos conjuntamente, junto con empresas TIC y con empresas receptores de transferencia TIC. Es un proyecto muy ambicioso que se está coordinando, como digo, desde la Universidad de Granada, lo empezamos en diciembre, y ahora mismo tenemos, digamos, proyectos incluidos, parques tecnológicos de Andalucía, por supuesto, parque tecnológico de la salud, parque tecnológico de Sevilla, de Cartuja también está, y el parque de TIC también está, que son tres de los más importantes de Andalucía. Pero además tenemos universidades y tenemos empresas que han apostado por Andalucía, de la talla de Telefónica o de Indra. Es un proyecto que, como digo, estamos trabajando muy activamente y la idea, sobre todo, es generar sinergia entre los centros de acción y generación de conocimiento en Andalucía. Es posible, bajo mi punto de vista, la primera vez en que él consigue unos esfuerzos, tanto del sector público de investigación como del privado, que produce y no como recibe. Digo que es posiblemente la primera vez donde vamos a ir juntos a una propuesta de este estilo. Está costando trabajo, pero la próxima semana esto posiblemente sea una realidad. O sea, contamos con el aval también del ministerio, que ve que Granada ejerce de coordinador en esta propuesta y que incluso no ha abierto la posibilidad de hacerlo, no ha invitado a hacerlo y por eso estamos haciéndolo. En este proyecto, si viene, bueno, inicialmente para arrancar podremos hablar de 12, 13 millones de euros para desarrollar proyectos, pero no nos cabe la menor duda de que Europa está destinando a la innovación y este puede ser un centro que reciba cuantiosos fondos, que nos permita transferencias. Yo digo, desde un sentido transversal. Es verdad que las TIC, al final, ejercen de atracción, y se aplica de forma transversal en muchas áreas y ese es el objetivo. Todo esto, además, geográficamente, y os lo digo al anticipo, queremos ubicarlo en la parte de más desarrollo de Granada, que es la parte del PTS, donde tenemos empresas que están trabajando en salud, tenemos los hospitales, tenemos la clínica, pero también tenemos muchas pequeñas empresas de TIC, y queremos llevar centros de investigación allí para crear sinergias, donde se puede colaborar y generar más conocimiento. La propuesta no solamente está centrada en salud y TIC, sino que está abierta a otras opciones. Os comento otro proyecto que tenemos encima de la mesa y que también está generando bastantes expectativas para la Universidad General y también para Andalucía. Hace dos días acaban de concedernos el desarrollo de un centro de deep learning y big data para estudios de cambio climático en Andalucía y lo coordina la Universidad de Granada. Es un proyecto que hemos desarrollado junto con la Diputación y que han dado un dinero de 6 millones de euros. 6 millones de euros para contratación de personas a trabajar, a desarrollar modelos, aplicaciones, a hacer divulgación científica, ligadas y renovadas, y, sobre todo, enfocadas sobre predecir cambios climáticos, en el que están implicados muchos grupos de la Universidad de Granada de Investigación, de la Facultad de Ciencias, de Empresariales, de la Facultad de Informática y empresas que nos van a ayudar a desarrollar, por ejemplo, la sensorización de Sierra Nevada. Yo digo que es un proyecto muy importante para nosotros que nos va a poner a la cabeza de los estudios de cambio climático en Europa, porque es un centro que va a dar datos y modelos y algoritmos para poder exportar fuera. Esto lo tenemos encima de la mesa. Vais a recibir esta noticia a través de la prensa en los próximos días. Estamos pendientes de firmarlo, pero ya es un hecho. Está aquí y está en nada. Y, de nuevo, como digo, es un proyecto que abre y que pone de nuestro potencial en otras temáticas importantes, en este caso ligadas a los ecosistemas, a la salud, al tema de la diversidad. Bien, como digo, yo en esto soy positivo. Está siendo un momento en el que, aunque estamos rodeados de noticias negativas, que se repulsan por el COVID. Sin embargo, en temas de investigación parece que las autoridades están poniendo las pilas y nosotros estamos dando la posibilidad de que estos proyectos se ven a cabo porque estamos haciendo propuestas coherentes. Estos proyectos no vienen porque sí. Yo tengo que agradecer a todos los grupos de investigación de la Universidad de Granada el trabajo, el trabajo que están haciendo para conseguir esto. Uno puede poner el objetivo en un punto, pero si la comunidad científica no está convencida y no se cree el proyecto, no podríamos ir a ese sitio. Y esto está sucediendo, ¿no? Entonces, creo que esto también está sucediendo porque los últimos años, desde la Universidad de Granada, modestamente, estamos intentando facilitar el trabajo al grupo. Estamos insistiendo mucho con los programas de captación de talento. Miguel Ángel os contará ahora todos los que tenemos, pero, de verdad, hay oportunidades en la Universidad de Granada y hay proyectos de futuro que, desde luego, no hacen nada más esperar en que, a pesar de la que está cayendo, no lo estamos haciendo mal y que el futuro nos pinta mal. Esto se resolverá, esto pasará, lo de la pandemia, quiero decir, y tendremos que seguir luchando y trabajando. Y ahora, en esta situación, yo creo que toda la comunidad científica está haciendo un esfuerzo para poner unas buenas bases para el futuro. Y estos tres ejemplos que os estoy comentando de proyectos, bueno, son quizás muy singulares y que marcan un poco lo que queremos hacer. Fijaros que muchos de ellos están aunando esfuerzos, no solo de la Universidad de Granada, sino de otras universidades, que para mí es muy importante, y de empresas de Andalucía. Y estamos intentando sacar un poco la cabeza de la investigación porque, bueno, vosotros, muchos de vosotros, no conocéis a veces la visión que tienen de fuera de nosotros, pero muchas veces para algunos foros, para algunas empresas, de Madrid para abajo no existe nada. Bueno, quizás algunas empresas turísticas, la playa y demás, pero parece que no existimos, ¿no? Y estos proyectos están poniendo manifiesto que sí existimos, que estamos ahí y que además aportamos cosas, porque no os quepa la menor duda que ni desde el Ministerio ni de la Unión Europea se dan este tipo de proyectos con estas cantidades, estoy hablando, porque sí, hay algo detrás que avala esto. La Universidad de Granada es un referente, mucha investigación. Lo dijo el otro día la rectora en la inauguración, estamos en el top 300 del mundo de acuerdo al Shanghai Ranky, no es un Ranky cualquiera, nos puede gustar más o menos hablar, yo no voy a debatir las variables que lo componen, si son mejores o son peores, pero de luego es un reflejo de que el trabajo que estamos haciendo en la Granada es importante y ha refrendado internacionalmente. Y ahora si lo llevamos a los proyectos de futuro, pues estas tres que os comento son de especial importancia para nosotros y creo que vilumbra un poco por dónde vamos. Un tema muy importante que quiero dejar en cien meses y es que es verdad que tenemos algunas áreas donde somos especialmente fuertes, pero nuestro esfuerzo está siendo improbado para que esos modelos de trabajo que hay en determinadas áreas se trasladen a otras áreas y que estemos todos juntos, porque todo el mundo tiene algo que aportar. Hay temáticas científicas que cuesta más trabajo, pero por ejemplo, voy a poner un ejemplo, me acuerdo, trabajo social, trabajo social es un área que en determinados países pues ha costado mucho más trabajo consolidar la investigación. En Granada también ha pasado lo mismo. Una vez consolidado y sé que tenemos allí un buen grupo de investigación, bueno, un grupo de investigación, están haciendo buena investigación, por ejemplo, en el último año han conseguido un proyecto europeo que están coordinando desde nuestra facultad, donde están integradas varias universidades y están trabajando conjuntamente con otras universidades, pero capitaneadas desde Granada. Es decir, yo detecto que Granada va a más, que Granada tiene tirón, que Granada tiene atracción y sobre todo que Granada tiene proyectos y los proyectos son gracias a la comunidad científica, a vosotros, en definitiva, que trabajáis y que estáis haciéndolo bien. Para la gente de posgrado, porque en pantalla me salen más bien profesores o gente ya está enganchada en la universidad, pero para la gente de posgrado, que imagino que también estará conectada, pues decirle que tenemos muchos programas que van a permitirles, una vez que deseen su estudio de máster y una vez que termine, pues colaborar con nosotros. Hay programas predoctorales, las típicas retas de CPU, FPI, pero luego en la propia universidad, en el plan propio tenemos programas subsidiarios con los cuales pueden trabajar y yo quiero que lo miren detenidamente, que se intente aislar un poco de este ambientativo que es con la pandemia, que parece que nos pone un futuro muy negro, que piensen en positivo, esto pasará. Que me piden lo que tengan, que intenten presentar proyectos junto con sus directores para captar o hacer algunas desecas. Hay otros programas adicionales que van saliendo a lo largo del curso y que ahora mismo es una cosa, una tónica muy normal que fundaciones que están al calor de algunas empresas, pues tipo la Fundación La Caixa o la Universidad, que está con el Santander o la propia Fundación del Valle del Verón, sacan muchas veces programas de formación predoctorales que hay que aprovechar, donde hay que desarrollar el proyecto y engancharse la investigación a través de esos programas y nosotros los reconocemos porque sabemos que son programas de calidad y que contribuyen a la mejor formación de los investigadores. Yo creo que la preocupación de los productores es de centrarse en su investigación, buscar aquellas herramientas que les permitan, si están animados a investigar y desarrollar conocimiento, bueno, pues desarrollarlo con los programas de CPU, CPU, el plan propio de la Universidad de Granada. Vamos a animar a Andaluzia a ver si puede sacar también y volver a sacar un plan de becas de investigación que de momento están encima de la mesa, pero yo creo que cuando se lo manifestemos seguramente lo hará y nos echen todas esas oportunidades. Lo importante es aprender, dejarse guías por los directores y una cosa también creo muy importante que es la internacionalidad, conectar. Es verdad que ahora el tema de viajar es fácil porque la pandemia no solamente afecta a España, afecta a muchos otros países y se ponen muchas cosas para viajar, pero también existe otra forma de conectar con la gente que es a través de internet, como lo estamos haciendo hoy. Entonces, escribir un mensaje, una videoconferencia, hablar con otros investigadores que pudieran aportar a un tema importante y crear esa base de relaciones internacionales con otros investigadores para nutrirse de modelos de investigación que se desarrollan en otras universidades. Es una cosa que recomiendo mucho a los que están empezando ahora mismo la investigación, que estén esa mente abierta, no solamente quedarse con lo que enseñamos aquí en la casa, que no es malo, ya os digo que aquí estamos a la cabeza de muchas líneas de investigación, pero hay que buscar también fuera para complementar la formación que recibí aquí. Y aunque ahora físicamente no se pueda dar porque el tema de viajes está peor, bueno, pues aprovechemos las herramientas que tengamos, ¿no? Y os animo a que lo hagáis. Yo lo hice en su momento y creo que es un denominador común de todos los investigadores de la Universidad de Renata, que no quedase aislado y está aquí centrado solamente en la universidad. Hay que tener esa mente abierta. Contactar con otros, incluso preguntarle si tienes programas de formación en sus universidades para intentar ir allí y trabajar con ellos. A lo mejor con la idea de luego volver, porque tenemos muchos programas postdoctorales que nos permiten volver a recuperar a nuestros investigadores y a otros que no son de la propia universidad y aprovechar eso. Pero, de verdad, tener esa mente abierta y, por supuesto, yo os quiero mandar el mensaje, como he empezado, de ánimo, de optimismo. Bueno, la situación no es la mejor que quisiéramos, pero el panorama actual y el futuro, al menos desde mi perspectiva, pues no pinta tan más, es positivo. Por último, a los postdoctorales, para que no se me olvide, podréis o no podréis usarlo, dependiendo de vuestras condiciones, pero que sepáis que vamos a abrir ahora un programa de contratación de empleo joven en la Universidad de Granada con 180 plazas. Es así otro esfuerzo que la Junta de Andalucía ha hecho para captar gente. En principio son técnicos de investigación, los que contratamos, que van a colaborar en los laboratorios de los grupos de inversión, pero lógicamente, si un técnico tiene la formación adecuada, también puede desarrollar un trabajo de investigación y hacer una tesis utilizando este programa. Es una oportunidad. Venimos usando lo de hace cuatro o cinco años, la Junta empezó, y bueno, lo pongo encima de la mesa porque va a salir recientemente, próximamente, perdón, y está atento, por si os interesa, pues entras por esa vía. Ya que, bueno, la FP, la FP y otros programas están limitados, pero esta es una nueva oportunidad, no solamente en Granada, también se va a abrir en toda Andalucía, luego hay opciones de tener alguna de estas plazas. Nada más, no quisiera extenderme más, quizás ya me extendió mucho, ¿vale? Gracias por vuestra atención y lo digo, lo dicho, ánimo y contad vosotros. Muchas gracias Enrique por estar con nosotros en el primer día del curso de Yo sigo. Siempre un placer que tenerte a ti ahí hablando porque la verdad que una persona muy optimista tiene una energía muy positiva y la verdad que en estos tiempos es importante que alguien nos dé ánimo y nos tranquilice. O sea, que yo creo que el mensaje es que ha estado estupendo. Yo creo que Miguel Ángel va a complementar un poco, no sé si Miguel Ángel habla un poco de las convocatorias y si queréis, por el chat, a los que estén interesados podemos lanzar una batería de cuatro o cinco preguntas porque como he comentado Enrique tiene que abandonar la reunión porque tiene que irse al hospital real en breve. ¿vale? Entonces, bueno, Miguel Ángel, te di la palabra y nos informas sobre esas convocatorias inmediatas. Muy bien, pues muchas gracias Dani por todo lo que haces. Yo creo que yo sé que a ti no te gusta que te lancemos al avanza pero el proyecto este de Yo sigo publicando que es un proyecto del vicerrectorado no se entiende sin una persona como tú que lo lance y que lo saque adelante. Una persona, Dani, llevamos más de diez años juntos y tiene no el mismo empuje que cuando llegó sino más. No le decae nunca la energía, las nuevas ideas y es una persona capaz de pensar y de hacerlas. Entonces, bueno, sigue así que es un lujo también para la universidad tenerte Enrique que ha dado una versión muy positiva de las cosas y la verdad yo que estoy en la parte de los números de la red estoy totalmente de acuerdo con la visión positiva de Enrique os puedo dar algún dato como dice cuando dice que él como para saber cómo va la cosa pues cuánta gente entra en los bares parece que no se habla del PIB pero si el BAE está lleno parece que el PIB va bien aunque no sepa de economía bueno, un poco yo sé que Yolanda que es la que lleva los contratos de personas con cargo a proyectos está desbordada o sea tenemos nos están entrando muchos fondos y van a seguir entrándonos muchos fondos en los próximos tres años tenemos nos está entrando mucho personal de captación de talento porque es una política que ya ha implantado el vicerectorado hace mucho tiempo y que cada vez y da resultados este año por ejemplo nos entran 17 Juan de la Cierva eso es prácticamente de incorporación y entre 8 y 9 Cajales estamos entre la primera universidad de España que capta Juan de la Cierva y Cajales van a entrar 40 doctores de la convocatoria de la junta que está convocada van a entrar del programa Emergia van a entrar otros 8 o 9 van a entrar más postdoctorales por la vía de los proyectos de emergentes por la vía de proyectos de emergentes de la Junta de Andalucía es decir que es increíble van a entrar las plazas de garantía juvenil y nos siguen entrando muchos proyectos porque es la universidad que hemos quedado este año otra vez la tercera universidad por número de proyectos de España de plan estatal y así seguimos en esa línea y eso hace que cuando se resuelva una convocatoria entran cientos de plazas los investigadores al final dediquéis gran parte de los fondos de los proyectos a contratar personas entonces la gente que no se desanime los que no están viendo que están iniciando la tesis porque si no obtienen lo ideal que es la convocatoria FPU y FPI tienen otra ayuda que no tienen el mismo reconocimiento de verdad académico pero que si le van a permitir acabar la tesis como son bueno pues estas de garantía juvenil o las que van siguen sacando los proyectos no olvidemos que la Junta de Andalucía tenemos ya preconcedido otros 80 proyectos que son unos 8 millones que están en fase de resolución los proyectos de la UGR FEDER segunda convocatoria que son otros 10 millones de euros es decir los próximos 3 años vamos a tener una abundancia de fondos tremenda también hay que tener en cuenta que los números dicen que el FEDER se acaba en 2023 y siempre hay un acelerón de todas las administraciones para ejecutar en investigación fondos FEDER o sea el periodo 2020 a 2023 va a ser abundante el 2024 está lejos no sabemos lo que habrá pero hasta el 2023 os aseguro que va a ser una locura de de ayuda entonces bueno pues la la por todo aunque todo lo que está cayendo Enrique lo ha dicho es que las administraciones están convencidas de que hay que seguir sacando y se siguen sacando las convocatorias con regularidad la FPU saldrá y la FPI pues saldrán al final de año como siempre sale con el mismo número de plazas siempre cogemos en torno a 100 entre las dos convocatorias 100 doctorandos para hacer la tesis que es un número altísimo bueno la convocatoria de proyectos nueva debe salir en torno a septiembre se está prevista la de plan estatal es decir que todo va a seguir saliendo y siempre están también los huecos como comenta Enrique esos huecos de esas pequeñas convocatorias que son fundaciones y que no sacan más que un par de plazas ahora está abierta la de la doctorada de la Asociación Española contra el Cáncer por ejemplo o sea hay proyectos hay hay convocatorias entonces el futuro es bueno porque además la Universidad de Granada como dice Enrique tiene muchos grupos que sabéis captar sabéis que hasta soy muy buenos científicamente y soy muy buenos también compitiendo por los recursos y eso es importante tal vez nos faltaba a la Universidad de Granada lo que la época de Enrique está dando que es grandes proyectos que no sea solamente una universidad que tenemos muchos proyectos sino que aparte de tener muchos proyectos y muchos tengamos grandes proyectos y tengamos grandes incorporaciones de personal que tengamos ese plus que a lo mejor no teníamos antes en la etapa anteriores y que ahora la universidad lo está teniendo y nos está posicionando y visualizando mejor y si después además tenemos un equipo como el de yo sigo publicando que se copia en todas las universidades por lo menos en las andaluzas en todas y sé que también en nacionales soy un referente la unidad de bibliometría es un referente de buen trabajo que siguen que siguen de cerca no me extrañaría que estén conectados gente de las universidades viéndolo porque es fantástico y bueno no tengo tampoco mucho más si queréis alguna pregunta ya muy concreta pues la resolvemos muchas gracias muchas gracias Miguel Ángel por las palabras amables que tiene siempre para mí cuando tenemos estos cuatro cervejas y te empiezas a dar la lata no me las dices muchas gracias por el reconocimiento público y bueno había alguna pregunta por aquí no sé si la puede responder aquí de Manuela García que si puede informar un poco sobre los contratos puente vale es la única pregunta que nos han hecho bueno los contratos puente ya sabéis que es una convocatoria que está abierta con varias resoluciones al cabo del año prácticamente está abierta todo el año hasta final de año destinada a personas que hayan que provengan de un contrato homologado o sea FPU FPI o equivalente en el que bueno pues se le pretende dar la continuidad y se financia el 50% el contrato entre un proyecto grupo de investigación centro de investigación y el vicerectorado y con un máximo de un año de contrato siempre tenemos bastante es uno de los programas que generan más más gasto más coste al plan propio porque pasan en torno a 80 contratados anuales además un programa que lo que tratamos es una vez que termina la efectura FPI mientras que la gente intenta buscar otros programas de formación postdoctoral de la CIE de Juan Cajá Maricurí Talentia Emergia el que sea bueno pues que no se queden descolgados y puedan mantener el trabajo al menos durante ese año con el grupo de investigación de nuevo lo he comentado antes esta es una de las líneas del plan propio justamente que es captación de talento en este caso retención está muy usado como dice Miguel Ángel y viene muy bien a todos es verdad que se pide una financiación del 50% que también es verdad y eso no quiere decir que lo vayamos a hacer siempre pero que en el momento donde ha habido más penuria económica lo hemos bajado ese ratio y hemos permitido que sea menor la cofinanciación también dependiendo de las áreas porque sinceramente no todas las áreas tienen las mismas disponibilidades económicas pero si pedimos una exigencia un compromiso para nosotros esa dotación adicional tanto en esto como en otras acciones que tenemos es pedir un compromiso y una aportación también al grupo que quiere mantener a esa persona y bueno lo máximo al 50% porque a veces lo hemos puesto menos Yo voy a hacer una pregunta Uy Es fácil Como no nos vemos Dale Como no nos vemos Ya bueno para que tenga también conocimiento entre el público en general que seguro que muchas de las que están le interesa Hay una de las políticas pioneras o de las más importantes que tiene el plan de estabilización que es un plan que ha costado muchísimo trabajo sacar adelante y la pregunta y la pregunta es si se va a seguir manteniendo se va a ampliar se va a recortar o como qué perspectiva tiene de este plan de estabilización que yo creo que le interesa mucho porque tenemos aquí muchas posdoctorales y gente que ha contratado FPU y FPI y bueno le puede orientar bastante porque al final en este tipo de convocatorias o este tipo de planes lo que consigue es que venga gente con talento porque va a decidir la Universidad de Granada frente a otra universidad porque le vamos a dar estabilización y le vamos a dar una oportunidad de hacer un trabajo de una forma más estable y segura Bueno cuando llegamos al equipo de este gobierno a la universidad observamos que había algunos planes de Castellín de Talento que estaban bien consolidados en la universidad como el Ramón y Cajá el Ramón y Cajá ha habido siempre un compromiso muy grande incluso en el 2011 o 2012 cuando ya no se podía estabilizar la Universidad de Granada prorrogaba los contratos e hizo ese esfuerzo para no perder ese talento hasta que después se ha abierto otra vez la posibilidad de que la gente pueda obtener sus plazas Igualmente cuando yo llegué al vicerrector de investigación y con el equipo observamos que teníamos que también pues dar compromiso con los investigadores que estaban a un nivel bueno de investigación después porque un Ramón un Juan de la Reincorpión cuando viene aquí ya ha estado también investigando en otro sitio y ha pasado ya por algunos filtros no tiene la madurez todavía en Ramón y Cajá porque le falta algún año pero es un buen investigador Pensamos también que la Universidad de Granada es una universidad muy grande tenemos áreas científicas en las que ya es muy difícil crecer por por petición de plazas por docencia algunos sabéis pero los que sois más jóvenes quizás no lo sepáis pero cada vez que la Junta Andalucía adopta la plaza siempre tiene que haber que traer un plan de ordenación docente que la justifique es decir que por eso no se contrata para la edad sino se contrata también para las clases es más prioriza el que tengamos clase de la edad de la educación bueno esto es un pequeño contrasentirse así en la Universidad de Granada es una universidad madura y algunas áreas pues no tienen esas posibilidades sin embargo realizan una educación de nivel entonces nos planteamos este tema y empezamos a intentar ilumbrar la posibilidad de sacar plazas por investigación ¿qué poníamos detrás de esas plazas de ayudantes por investigación? bueno tener personal en plantilla con programas de reconocido prestigio como el Juan de la Cierro o el Marí Curí que acreditaran esas plazas y que no nos interesaba perder todo lo pusimos en las reuniones con el consejero anterior y le explicamos la necesidad de que determinadas universidades como la nuestra por ejemplo pues pudiera optar ese tipo de plazas luego se abrió toda la universidad andaluza y bueno lo aceptaron desde ese momento empezamos a pedir plazas de ayudantes por investigación que no era fácil daros cuenta que se están dotando plazas pero no hay a veces una docencia detrás la docencia completa quiero decir esto permite que cuando estos investigadores en el departamento se distribuye la docencia más entre todos los investigadores todos prebajen quizás sus costas pero puedan dedicar más tiempo a investigación y de alguna forma no se pierde ese valor que tiene nosotros hemos apostado por eso y lo estamos haciendo el siguiente año que fue el segundo año planteamos pues también con las personas que estaban entrando a la universidad con esta idea ayudarle a con su ayuda a su puesto y planteamos la idea de que cumplido una serie de requisitos como hacemos a la Ramón y Cajá bueno pues que pudieran también optar a estabilizarse a sacarle esa plaza de ayudantes de la doctor de investigación de la que estamos hablando esto nos llevó ciertos debates con los sindicatos con los departamentos y al final se aprobó en conjo de gobierno de otros años como sabéis y está hoy así es una puerta abierta a la estabilización a los mariscurios a los mariscurios a los mariscurios a los mariscurios y a los mariscurios y a los mariscurios individual de la Universidad de Granada nosotros hemos intentado vender las bondades de esta política al resto de la Universidad de Andaluz y muchas de ellas también lo tienen contemplado en su hoja de ruta no conozco que ninguna lo haya establecido por Consejo de Gobierno pero me conozco que si hay algunas como la de Sevilla que lo tienen contemplado y es que aunque ha habido un cambio de gobierno el actual también está de acuerdo está de acuerdo porque además lo hace con hechos esta mañana nos ha informado Fernando que se ha aprobado la oferta de empleo público que le hemos propuesto a la Junta y en esa oferta de empleo iba en plazas de este estilo de ayudantes adoptados por investigación bueno se están aceptando y mientras que la Junta las universidades estamos de acuerdo que esto es posible en Andalucía esto parece que se va a seguir haciendo en la Universidad de Granada por supuesto lo vamos a seguir haciendo vale yo creo que una noticia importante bueno en los tiempos en los que vivimos que hay este tipo de planes y de apoyos directos mira tenéis aquí un par de preguntillas y si os parece porque sé enrique que te tienes que como he comentado si queréis hacemos estas dos preguntas vale las respondéis y ya podéis iros o quedaros vale pero que cortamos con esta parte de la presentación y ya charlamos con Juanma entonces nos pregunta Miguel López Gómez ¿qué hay del reconocimiento de crédito de investigadores desplazados al extranjero en el marco de programas estatales como José Castillejo? se veis que puede responder esto nunca se ha contemplado en el plan de ordenación docente el Castillejo como Madariaga bueno son estancias en el extranjero igual que también hay otro tipo de estancias y la verdad que históricamente jamás se ha contemplado que haya una reducción sí que se facilita en el supongo los departamentos concentrar la docencia en un cuatrimestre pero no hasta ahora no se ha contemplado yo creo que nadie tampoco nadie lo había planteado si no me equivoco ¿no? Enrique yo no nunca lo había nadie lo había planteado No Bueno la siguiente pregunta Sí, sí habla No, no, no era apagar continuo por favor Enrique No, no la siguiente pregunta digo que no en el de Castillejo nadie lo ha planteado se plantea adecuadamente y se ve posible y vamos estoy abierto para estudiar no tengo problema Vale después Susana que no sé si es más pertinente para el siguiente bloque pero bueno Enrique si le quieres dar algún consejo a Susana García que la está leyendo ¿no? ¿Qué consejo daría en literatura? ¿Qué consejo de inglesa? Bueno vamos lo de menos lo de menos es campo científico ya lo he dicho antes yo creo que si no tienes ahora ningún tutor Susana que esté dando y realmente está haciendo el máster pues de entre el elenco de profesores que te dan clase yo creo intentaría contactar con alguno para explicarle y expresarle esta inquietud que tienes de que quieres investigar y intentaría hablar con alguno que te guiaras ¿no? Pero a lo mejor tampoco hay que dejar tengo mi directora pero no consigo becas becas de iniciación ¿no? Bueno ahora acabo de comentar que sale la la convocatoria de empleo joven alguna plaza y también he comentado que hay fundaciones que sacan a veces becas concretas y acciones concretas en determinados campos de ciencias sociales de humanidades no solamente en temas de salud y en temas de TIC creo que tienes que estondeando todas esas posibilidades para intentar enlazarte con alguno de esos de esos vías pero luego también te digo otra no sé si tu directora tiene proyectos de investigación o no pero Miguel Ángel acaba de comentar el elenco cantidad de proyectos que ahora mismo tenemos encima la mesa algunos que ha propuesto la universidad de Granada otros que ha sacado la junta que son del ministerio no sé si ella dirige algún proyecto pero en alguno de esos proyectos si hay alguna una actividad relacionada con una investigación que se pueda desarrollar podría tener la posibilidad de contratar y poder trabajar conjuntamente en el proyecto a veces a veces las investigadoras no saben que esto se puede hacer y por eso te lo digo pero se puede hacer por ejemplo si luego se justifica bien en la memoria la necesidad de contratar a alguien para desarrollar determinada actividad y creo que lo podría estudiar caso de que tenga ese proyecto en fin habría que ver el caso concreto con más detalle pero yo digo que esas son posibilidades que sean también le puedes preguntar ahora a Juan Manuel que uno de los temas que trataremos son precisamente este tipo de cuestiones bueno por seguir avanzando en la mañana os voy a despedir muchísimas gracias Enrique muchísimas gracias Miguel Ángel sé que tenéis poco tiempo por participar a quien yo sigo publicando y nada pasamos un fin de semana y Enrique disfruta la recogida de tu medalla bienvenida a medalla estoy más cerca de la jubilación así me siento cuando recoge la medalla de los 25 años no sé si es una cosa para alegrarse para definir y se por qué dice estoy medio triste porque acaso disfruta el día y disfrutarlo con la familia muchas gracias Daniel adiós adiós bueno y ahora vamos a continuar ya muy rápidamente habéis visto que el segundo punto esperaba ya para un mensajillo por aquí como le he visto que el mensaje es bastante optimista creo que eso es bastante bastante bueno las palabras que nos han dicho Enrique y Miguel Ángel porque en la anterior crisis económica la verdad es que la pasamos bastante mal y como fuera del mismo tipo esto iba a acabar bastante mal y es importante por lo menos esas inyecciones económicas que nos han garantizado para los próximos tres años y toda la incorporación en tanto personal bueno yo quería simplemente estar aquí nunca y no sé si están por ahí otros compañeros yo sigo publicando o solo o José o José quería simplemente comentar que este año vamos a seguir un poco la dinámica que hicimos durante el confinamiento de ofrecer una serie de cursos con este carácter un tanto informal dedicado al mundo de la comunicación la publicación etcétera vale pero claro no tiene que introducir cambios porque la situación en la que dimos los cursos el año pasado era de carácter excepcional y este año voy a compartir un poquito aquí la pantalla este año la situación es diferente entonces nos tiene bien organizarnos un poco le he pedido como veis aquí la pantalla ¿se ve la pantalla Nico? no no se ve vamos a ver si ahora voy a compartir de momento la pantalla aquí vale bueno ahora si se ve a ver la pantalla bueno en este año he contado un poco ya sabéis que yo estaba periódicamente lo que llevamos el aula permanente que era simplemente la intención es que tenemos con eso la garantizar una serie de contenidos fijos vale por si no conocemos profesores por si no podemos montar un curso que siempre hubiera algo fijo de contenido evidentemente yo no puedo estar ya todas las semanas generando contenido entonces tenía bien pedirle a mis compañeros los veis aquí que era una especie de comisión que garantizara este contenido y que todas las semanas pudiera estar garantizado un curso ese curso garantizado lo hemos etiquetado como no lo permanente pues van a participar en lo que hemos llamado aquí comisión académica y coordinación porque también me van a ayudar un poco a seleccionar contenidos charlas imaginamos que la iniciativa era creciendo un poco en el futuro y van a necesitar gente que colabore intensamente conmigo bueno está Nicolás que ya lo conocéis de sobra Javi Cantón o José o ese lado y María de la Luz no hace falta que los presenten porque evidentemente estas personas o estas compañeras y compañeras están aquí porque participaron muy activamente en la sesión en la temporada en la temporada anterior y evidentemente en esa temporada van a participar pero bueno ellos van a ser posible que todas las semanas tengamos al menos un curso más todos los que yo iré organizando con otro tipo de profesora o profesora de otro departamento o otra área vale normalmente Nicolás y yo ya sabéis que están especializados en comunicación evaluación científica hablaremos de esos temas indicadores como publicar bases de datos Javi que sabéis que está especializado en todo tipo de herramientas de organización de gestión visualización Juan José Boté que está especializado en el tema de divulgación científica Wenser que seguro que os va a aclarar muchísimas aspectos de toda esta herramienta de Gephi y herramienta que está utilizando ahora en su tesis doctoral técnica de Big Data y María Luz que es nuestra experta en divulgación científica no he mirado muy bien si está por ahí no sé si están conectados o queréis decir algo le voy a dar la palabra a Nico por si quiere comentar algo bueno pues nada yo solamente saludaros a todos Nico está por ahí bueno ya estoy de vuelta se me oye bien pues nada simplemente saludaros a todos y luego bueno recordaros simplemente que que podéis participar en el en el Telegram va a ser nuestra herramienta de comunicación la que vamos a utilizar como hicimos el año pasado si quedas bien te vamos a cambiar la si bueno te voy a poner Nico aquí ponte la mascarilla ¿vale? y comenta yo de aquí directamente bueno ya sabéis que estas son las cosas que siempre tenemos del directo simplemente eso comentar que seguiremos utilizando la herramienta de Telegram como un vídeo de publicación que si tenéis ideas de cursos que ya habéis sugerido algunas necesidades que teníais y de hecho ya las estamos apuntando y tal que lo hagáis por ahí y no solamente eso sino que también nos sugiráis profesores a los que acercarnos o incluso os presentéis como voluntarios para hacer esos cursos sobre todo para que se adapte el contenido lo de la mejor manera posible a las necesidades que vayáis teniendo si como comenta Nico a mí se me ha olvidado comentarlo ¿vale? pero una de las características principales verdad que tuvimos y que fue bien y yo creo que es uno de los aspectos definitorios de esta iniciativa aquí nosotros somos profesores evidentemente investigadores pero yo creo que lo más importante fue que pudiste nosotros como alumnos de posgrado como joven investigadora como contratado participar ¿vale? y ofrecer cursos y charlas muchos de ellos me consta que fueron de las primeras charlas que dieron de los primeros cursos y por tanto les sirvió un poco para 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 aprender un poco cómo va esto de las conferencias y de las charlas y bueno yo sé que muchos de vosotros estáis especializados en herramientas muy concretas en software en metodologías que podéis compartir abiertamente ya he visto que además aquí como comento de otro carácter informal a otro carácter horizontal que tiene la iniciativa pues deje estar tranquila porque aquí he visto que no pasa nada si nos equivocamos o si somos más lentos hablando en fin e intentad ver como una oportunidad esto también vosotros esta plataforma de yo sigo publicando ¿vale? y no sé si hay más alguien por ahí de la comisión de la que hemos dicho esta que hemos llamado a comisión si quiere decir si decía algo está por ahí con ese al lado está Javi Javi te quiere expresar no dice nada mira Javi si va a hablar Javi no te escucho Javi Javi igual si quieres decir algo si no no hombre yo darte las gracias por organizar otra vez el curso tampoco parece mucho esto ¿me escucha a mí? ahora ¿me escucháis hablar? me he puesto el tiro de fuera a los dedos vale y estoy aquí como no hemos mudado pues estoy aquí probando mesa y tal y a ver si lo ponemos todo a punto para que funcione todo y yo simplemente bueno pues darle enhorabuena a Dani por esa organización que yo sigo publicando que ya se lo he dicho muchas veces que fue una iniciativa muy buena además en un momento muy complicado y que yo creo que sirvió y que además está creando una comunidad estupenda o sea que el hecho de darle continuidad es el paso completamente lógico y nada a seguir creciendo muy bien Wense oye tú que nos quieras contar de las cosas de las que nos va a hablar sí yo también he reafirmado un poco lo que ha dicho Nico de que la gente si tiene alguna sugerencia que nos lo diga porque de hecho cuando hice alguna de las presentaciones en la anterior temporada me llegaron muchas notificaciones de gente pues que estaba interesada en seguir avanzando investigando en el tema de análisis de redes y algunas cosillas que vimos que evidentemente que aquí estamos todas las sugerencias que hagan pues podemos tratarlas muy bien me comenta Nico que os comente bueno ya habéis visto un poco los siguientes cursos ¿no? que ya compartí la pantalla a ver comparto pantalla toda la pantalla aquí tú quieres ver los cursos ¿no Nico? sí bueno aquí habéis visto vale ya creo que está compartiendo la pantalla como siempre aquí tenéis todos los todos los todos los cursos esta es la de hoy y bueno Nico va a empezar ya los cursos oficialmente la semana que viene no sé si es mejor que tú hablar que nos comento bueno va a empezar con revisión por pares va a dar varios cursos sobre la revisión por pares yo también hablaré la siguiente semana sobre el acceso abierto a la ciencia acordáis que la anterior yo sigo publicando y un curso sobre ese nodo como para la publicación bueno aquí seguiremos tratando algunas de de las preguntas relativas al acceso abierto Javi Cantón nos ha dado un curso de Slack que como siempre Javi ya sabe que siempre está especializado en enseñar unas herramientas de todo tipo y en este caso le va a tocar Slack que me conta que me conta acá una herramienta bastante útil porque lo utilizan muchos compañeros como herramienta de comunicación y ahí tenéis a gran guanza que va a empezar con el Gephi yo le pedí que siguiera avanzando en el Gephi porque fue un curso que tuvo mucho éxito porque es una herramienta que se utiliza en muchísimas áreas porque una herramienta transversada multidisciplinar y que se yo digo se utiliza en todas las áreas y le dije que que si pudiera profundizar y le dije que la mejor manera es que cada semana o cada semana cuando le tocara el curso tiene una cosita concreta media hora 35 minutos en este caso para hablarnos de las métricas vale bueno esta la oferta inmediata que tenemos y me voy a callar yo sigo publicando vale porque quiero que esté con nosotros ya no sé si tenía alguna pregunta si tenía alguna pregunta no la comentáis pero bueno vamos a dar paso ya aquí tenemos a Juan Manuel Chimena Arena vale que es nuestro invitado de hoy y el que realmente va a dar la 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 chale importante mira el año pasado por esta fecha en octubre organice una una jornada verdad que se llamaba motivada motivada no sé cómo leerlo porque no sé cómo serían las que acaban en X vale un poco para hacerlo del tema del género vale pero bueno en esta charla la intención que teníamos desde el vicerrectorado era invitar a investigadoras investigadoras de la Universidad de Granada investigadoras que hayan ido muy bien en su carrera científica y que hayan tenido impacto y relevancia y que nos contaran su experiencia investigadora como han empezado como publica como sus compañeros como coinciden con la vida familiar en fin que nos contaran un poco todo todo lo que hay tras las cortinas de la investigación que hay detrás de esos papers que publican que hay detrás de esos proyectos que vemos en la estadística vale que nos contaran un poco porque yo creo que este tipo de experiencias personales o a veces más cercanas ayudan muchísimo a decir oye yo no soy tan raro todo el mundo me dice que soy un raro pero realmente no soy tan raro y ahí detrás hay un tipo que me entiende y que le pasa lo mismo que yo y tiene lo mismo miedo las mismas inseguridades y en fin y me pueden enseñar y os dan consejos sobre cómo colaborar cómo publicar vale era un poco la idea que teníamos claro este año hemos pensado que es mejor que yo sigo publicando integrar una serie de charlas motivadas en la que yo iría invitando a investigadoras sin periodización fija a lo mejor por la semana que viene comento con un investigador oye pásate por aquí nos da una charlilla de este tipo y viene vale entonces pues bueno como Juan Manuel es un buen amigo y generalmente para este tipo de charlas yo sigo publicando me llaman para pedirme algo inmediatamente yo les digo yo te lo doy pero tú me has dado una charla para Juan Manuel le pasa algo parecido ¿verdad? ¿verdad Juan Manuel? ya puedes con esta micro si quieres ¿vale? bueno aquí tenías ahí tenías así fue siempre hago la misma técnica ¿vale? aquí está Juan Manuel y actualmente actualmente profesor titular del departamento de prehistoria y arqueología director también de uno del instituto de la paz y los conflictos ¿vale? y bueno y yo creo que lo que lo define es que él es director de de dos yacimientos creo del proyecto Orse ¿no? del campo del yacimiento Fuente Nueva y del barranco de León ¿puede ser? Sí Dani es un proyecto general de investigación que no solo abarca yacimientos sino que abarca una zona arqueológica completa ¿no? ahora mismo estamos interviniendo en tres yacimientos principalmente aunque no descartamos hacer actividades puntuales en otros y sobre todo lo que lo que pretendemos con este proyecto es tener una imagen global de cómo ha sido la evolución no solamente humana sino también la evolución del ambiente la evolución climática durante los últimos dos millones y medio de años algo que está conectado con lo que acaba de decir nuestro vicerrector Enrique y que me ha interesado mucho de hecho este tipo de actividades también sirven para conocer qué es lo que se está haciendo qué es lo que están haciendo otros grupos y eso es fundamental porque como tú bien sabes como supongo que sabrá la mayor parte de la audiencia que tenemos hoy cada vez los trabajos son más inter y transdisciplinares y eso es una de las características que le da calidad a una a una investigación hoy día hoy día no se puede pensar en el arqueólogo esa imagen o el arqueólogo esa imagen romántica por situar un poco aquí a la audiencia yo creo que debería explicarnos cuando hablamos de Orce estamos hablando de uno de los grandes proyectos científicos a nivel mundial porque lo que está rastreando es cuál es el origen del hombre del hombre europeo evidentemente vale bueno se dice que el primer problema de Europa estaba en Orce exactamente no tenemos la alambra sino que además somos los orígenes de Europa que es lo que buscan pero bueno yo creo que pongan relevancia lo importante que hablaba lo que tú comentabas Enrique hablaba que no hay grandes proyectos yo creo que este es uno de los grandes proyectos uno de los grandes núcleos o una de las grandes islas de excelencia científica que tiene la Universidad de Granada porque estamos hablando de un proyecto de lo que llamamos nosotros la gran ciencia multidisciplinar de muchos países de muchas disciplinas y que estudiamos uno de los grandes temas que es el origen de la humanidad un tema que es la gente como vosotros y la gente de física claro es algo que que nos da nosotros un marchamos el hecho de que estamos trabajando con quienes somos y de donde venimos entonces eso le da una relevancia social a nuestro trabajo también es importante no solo a la científica sino que hay en nuestro caso la transferencia es algo que viene de serie tenemos que necesariamente porque es un tema que a la mayor parte de la sociedad le interesa entonces bueno tenemos que tener especial cuidado y una cuestión relacionada con la transferencia es que debemos ser lo suficientemente honestos como para trasladar a la sociedad aquello que se ha consensuado con la comunidad científica con nuestros pares que no inventarnos historias sino hacer accesible esa investigación de calidad a un público en general un público más abierto y yo creo que eso creo que al menos nosotros es algo con lo que estamos muy preocupados creo que en parte también lo conseguimos pero bueno eso no somos nosotros los que lo tenemos que decir te quería preguntar ya hemos contextualizado un poco aquí a Juan Manuel del departamento de prehistoria y arqueología está trabajando en un gran proyecto en un yacimiento arqueológico en una zona geográfica amplia donde hay diferentes tipos de yacimientos creo que era como creo que era una especie de lago tipo doñana y hay restos de muchísimos fósiles de animales que normalmente era de tipo de fauna africana eso es lo que estamos ahora eso es lo que estamos ahora discerniendo ahora voy a compartir ahora un enlace porque la historia de los rossos es una historia muy tiene también sus curiosidades porque hubo acción científico cuando encontraste los cuando se encontraron los primeros restos sobre si realmente eran humanos o eran de otros sí bueno es la polémica la famosa polémica de Orce sobre si el primer resto que se consideró humano era realmente humano se trataba de un équido luego un rumiante bueno una serie de de avatares y devenires que en parte ha hecho que el proyecto Orce sea muy visible pero por otra parte también ha contribuido a que pierda una cierta credibilidad nosotros ahora mismo lo que estamos tratando es de devolverle esa ese lugar que se merece en el contexto de la investigación internacional y creo que lo estamos consiguiendo y lo estamos consiguiendo entre otras razones perdonarse a lo mejor utilizo una expresión que no debería usar yo que quizás serían otras terceras personas las que lo deberían emplear ¿no? que es honestidad en el sentido de que durante mucho tiempo como tú bien has dicho se ha considerado Orce como un yacimiento paradigmático por la salida fuera de África aquí había presencia de muchas especies africanas pero lo que nos estamos dando cuenta es que la diversidad es mucho mayor no solamente hay especies africanas sino que hay especies también de Asia es más el componente asiático es mucho más importante que el componente africano en el conjunto de fauna el tema del lago también era otro de los de los clásicos había un gran lago y ese gran lago era el que contribuía a esa biodiversidad espectacular que solo se pueden ver en los documentales en los documentales de los grandes parques africanos sí en parte pero no resulta que lo que nos estamos dando cuenta es que los momentos en los cuales los humanos ocupan ese ese territorio es cuando el lago se hace más pequeño y es por dos razones la primera es que cuando el lago se hace más pequeño hay más terreno para que haya una biomasa vegetal importante y esa gran fauna se puede alimentar y los humanos con ello eso por un lado pero por otro lado también es importante porque ese lago era salino y los lagos salinos son poco poco saludables para el agua salina es poco no es apta para el consumo cuando se retiraba el lago surgían bueno había manantiales surgencias bajo tierra de agua dulce que eran las que actuaban como atracción para esa para esa fauna y esto es una cuestión que que me gustaría compartir con vosotras y con vosotros que es tratar de ser original en vuestra investigación no repetir lo que se ha venido haciendo hasta hasta el momento eso es una de las de las claves para poder para poder llevar a cabo una investigación que luego tenga relevancia internacional ¿cómo tiene relevancia? pues a través de la publicación en revistas internacionales la presentación en congreso a nosotros no adelantes tema vale vale perdón ya os por orden ya os por orden me interesa que le interesa a la gente que te está escuchando hay mucha gente joven gente que está haciendo la tesis gente que tiene becas contratos predoctorales predoctorales vale entonces claro uno lo sabe si como comentaba antes si la trayectoria que sigue es la habitual si existe más trayectoria en fin ¿cuál ha sido tu trayectoria en el mundo este de la investigación científica? ¿cómo llega a la universidad? ¿cómo consigue meterte con primer contrato? ¿cómo consigue investigar? ¿y cómo consigue acabar siendo director de un proyecto de estas características y profesor titulo de la universidad? ¿cómo ha sido para ver si podemos coger algún truco y conseguirlo nosotros? es que es muy largo lo voy a hacer lo más resumido bueno tenés tiempo tenés tiempo yo creo que eso es uno de los aspectos más importantes de aquí que nos contéis un poco como vuestra vida de verdad porque yo creo que aunque parezca una cosa trivial ayuda bastante conocer cómo es la biografía de los profesores y profesores de la universidad y cómo habéis conseguido las cosas porque da pistas de cómo tenemos que hacerlo nosotros bueno tú lo sabes un poco porque lo hemos hablado en alguna ocasión yo era músico músico de la banda municipal de Málaga era clarinés de solistas y un buen día mi recién casado porque estaba recién casado era vine de la luna de miel directamente fui a la universidad y mi mujer pues se matriculó de doctorado y me dijo mira Juanma tú que eres una persona con inquietud ¿por qué no te matriculas en la universidad? y yo le dije en la universidad y a mí que se me ha perdido en la universidad si yo estaba feliz con mi clarinete y tal y resulta que me matriculé en historia y de repente fue como cuando San Pablo se cae del caballo pues a mí me pasó algo similar de repente descubrí que mi mente empezaba a funcionar desde el principio como estudiante como la mente de un historiador entré en contacto ya con profesores del departamento bueno del área de prehistoria yo estudié en Málaga no estudié en Granada entré en contacto con ellos tuve una beca de colaboración seguí más o menos el cursus honorum de la universidad hice la beca de colaboración y haciendo la beca de colaboración fue cuando me ofrecieron la oportunidad de ir a excavar como voluntario a Orce en Orce conocí a un profesor de la universidad de Granada Gabriel Martínez Fernández del departamento de prehistoria y arqueología y él fue la primera persona que no me puso problema todo el mundo cuando yo decía me gustaría hacer una tesis sobre evolución humana todo el mundo me decía uy eso es muy complicado eso uy eso la evolución humana es un avispero y no sé y Gabriel me dijo no te preocupes que yo te la puedo dirigir pero a condición de que para tener una formación más menos más heterogénea pues en vez de hacer el doctorado porque todavía no era más no era más tener el doctorado en vez de hacer el doctorado en arqueología lo hagas en paz, conflicto y democracia a mí aquello me sonó un poco raro pero hice ese doctorado hice mi idea el diploma de estudio avanzado lo hice sobre sobre discursos violentos en evolución humana la como 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 se había creado toda una una lógica de exterminio de culto a la guerra de culto a la violencia a través de lo que de los textos fundacionales de la evolución humana y luego cambié cambié porque vi que aún siendo un tema muy interesante y del cual todavía no me he desligado sigo publicando en esa en esa línea pero sí que pensé si quiero ser competitivo debo publicar en revista de impacto y necesito una tesis que no solamente aúne esa parte más especulativa sino que también aúne una parte que tenga un aparato un aparato de de datos importante y pensé en primer lugar hacer una un estudio de cómo si existía una relación entre el tamaño de los caninos de los dientes y el tamaño del cerebro en los en los primates y de ahí lo extendí a la relación que existía entre entre el neurocráneo y la y la cara los resultados fueron espectaculares tan espectaculares que fui a Suiza a Zurich a a medir una una colección de primates para mi tesis y cuando se lo conté a dos insignes especialistas Marcia Polfe de León y Cristo Solicofer me dijeron cuando termine la tesis te queremos aquí así sin más o sea es muy importante que vayáis contando vuestro proyecto y que confiéis en los resultados de vuestro de vuestro proyecto no tened timidez a la hora de compartirlo con aquellos que consideréis popes porque a fin de cuentas son personas son personas normales y corrientes y si bien que tienen una oportunidad o que vosotros tenéis una oportunidad de desarrollar vuestra investigación lo van a hacer otra cosa también interesante es que allí al menos en Suiza no existe el prejuicio tan grande que tenemos aquí con el tema de los títulos a ellos les daba igual que yo fui un historiador es más valoraron positivamente que un historiador se estuviera dedicando a análisis estadístico multivariante porque decían bueno este tío es un todoterreno este tío lo que le echemos seguramente que tirará para adelante con ellos de hecho me ofrecieron un proyecto absolutamente loco que era estudiar la relación que existía entre el endocráneo la parte interna de la cabeza y la superficie cortical del cerebro finalmente abandoné ese proyecto por cuestiones personales porque nació mi hijo y claro la demanda de tiempo era brutal y no solo era brutal sino que ellos estaban en España mi mujer y mi niño estaban en España y yo estaba en Suiza de todas maneras no perdí el contacto con ese grupo de investigación y hemos seguido colaborando el año pasado publicamos un artículo sobre el endocráneo de un de un fósil emblemático también de Granada que es el frontal infantil de Neandertal de Carihuela y luego bueno pues buena parte de mi carrera la he realizado también gracias al plan propio es decir que lo que han dicho Enrique y Miguel Ángel lo puedo yo confirmar plenamente porque yo he sido fruto de esa inversión que ha hecho la Universidad de Granada en investigadores para yo no sé si tengo talento pero bueno al menos pues he podido desarrollar proyectos que son que son muy interesantes ¿no? ¿Cómo se compagina esto con la vida con la vida personal? pues para ser sincero hay momentos en los cuales se resiente la vida la vida personal cuando me tengo que tirar un mes entero en el mes de julio en orce excavando bueno yo ya excava excavo poco la verdad porque sí que tenemos un equipo ultra competente y yo lo que me dedico es a coordinar y a hacer labores más de relaciones públicas y y gestión pero la gestión también implica toma de decisiones sobre cuáles son las líneas estratégicas del proyecto y no solamente la gestión no penséis que es exclusivamente administrativa oye Juan Manuel nos puedes contar bueno yo ya te conté la conversación telefónica verdad que tuvimos cuando organizábamos esto que yo estudié humanidad y estudié prehistoria y estuve por ahí por Córdoba en alguna de las palacias allí limpiando terraces y latas que es lo que nos toneladas de terraces y latas pero bueno haré lo mismo con el fácil pequeña pregunta un poco para los compañeros compañeras que no somos de teoría ¿cómo es esto de una excavación? o sea tú llegas tienes un equipo que está metido en ese hoy con unos pinceles o como es eso hay gente que está fuera organizando gente nos puedes contar cómo es en qué consiste este proyecto de excavación cuántas personas implicadas cuánto dinero hace falta si colaboráis con gente de otro tipo para que nos hagamos esa idea de cómo funciona nuestro campo científico pues nuestro campo científico funciona primero con muchísima preparación hay que tener en cuenta que el patrimonio es único es irrepetible entonces cuando excavamos siempre se ha dicho que la arqueología es una actividad meramente destructiva yo no estoy de acuerdo si fuera destructiva no tendría sentido nuestro trabajo entonces nosotros lo que procuramos es generar el máximo de información cuando vamos a un yacimiento lo primero que hacemos es documentarnos empaparnos totalmente sobre qué prevemos que vamos a encontrar a pesar de eso por la incertidumbre es grandísima puesto que un yacimiento al estar bajo tierra pues es insondable pero cuando una vez ya estamos ya estamos sobre el terreno cada uno de los yacimientos lo dirige una persona distinta entre otras razones porque cada uno tiene unas características que lo hacen particulares y es importante que sea la misma persona la que dirija no tenéis cuatro yacimientos no el año pasado este año hemos acabado solamente dos por el tema del COVID el equipo ha sido más reducido pero más reducido en cuanto a voluntarios y voluntarias el equipo de investigación ha sido el mismo salvo dos colegas de Zaragoza que confinaron Zaragoza y por lo tanto no pudieron no pudieron venir habitualmente trabajamos en tres yacimientos en paralelo y siempre solemos en otra fecha hacer otra intervención el año pasado en 2019 estuvimos en Ventamicena que no hay presencia humana es más antiguo y no hay presencia humana Barranco León que es el yacimiento que tiene la presencia humana más antigua de toda Europa occidental que tiene un millón cuatrocientos mil años y el tercero Fuente Nueva 3 que es un poquito más reciente y también tiene presencia humana y luego en el mes de eso fue en el mes de julio en el mes de octubre tuvimos una pequeña intervención en un yacimiento mucho más antiguo que se llama Fuente Nueva 1 que tiene dos millones doscientos dos millones quinientos mil años ¿por qué? porque hallazgos que se están produciendo en otros lugares nos están obligando a nosotros también a cambiar el paradigma y sobre todo a cambiar algunos aspectos de nuestra investigación tú lo has expresado muy bien hasta hace un par de años Orce era fundamental porque se consideraba como yacimiento paradigmático para entender la primera dispersión de los humanos fuera de África pero ahora resulta que sale un yacimiento en China que tiene dos millones cien mil años y nos hace que tengamos que replantearnos ese equilibrio los chinos van a acabar con todos los tíos bueno pero 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 broma no no si lleva razón pero bueno no es que vayan a acabar pero sí que nos retan a nosotros y es una cuestión también muy importante dentro de la investigación que es no ser dogmático o sea a mí me encantaría que Orce siguiera siendo un yacimiento paradigmático para la primera dispersión fuera de África pero si no lo es cambiamos nuestras nuestras líneas estratégicas cambiamos nuestras preguntas de investigación y las adaptamos a la nueva a la nueva realidad en una disciplina tan sumamente cambiante como la como la prehistoria o somos o tenemos la mente abierta eso te quería eso te quería eso te quería preguntar a mí me sorprende mucho el perfil que tú tienes porque claro un tipo que toca el clarinete en la banda musical acaba acaba escabando en Orce o bueno ya un tipo peculiar pero me gusta mucho el perfil que tienes porque yo creo que tú lo que debes ahora es un científico me digo un científico de ciencias humanas o de ciencias experimentales sino un científico que tenga conocimiento no absoluto pero sí bastante amplio de otros campos y sepa llevar ese conocimiento a extrapolarlo a ver y a mí me gusta mucho ese perfil y yo quiero que nos diga bueno ya sabes yo tenía aquí pregunta ¿sabes que a este perfil se le llama ahora la tercera cultura? no lo sabía el libro este de Snow que leemos mucho lo que hemos hecho de la ciencia que eran las dos culturas que plantean el conocimiento como una guerra a machete entre la ciencia humana y la experimentada sin posibilidad de reconciliación y realmente dicen no como acordáis cuando la tercera vía de tonibrar está la tercera vía de la digamos de la generación de conocimiento científico que en la humanista pueden hacer ciencia y se experimentan y se experimentan las de una cercana a los humanistas yo creo que tú representa muy bien ese perfil y además yo creo que queda muy bien reflejado en esa publicación que yo creo que toda la universidad estaba muy orgulloso de ella y se le dio mucha discusión porque la otra de las razones por la que Manuel está aquí es porque tiene una gran publicación en Sajan que ya sabéis que es súper difícil llegar que se intentaba tratar un poco también del origen yo quiero dos cosas ¿cómo se consigue aunar ese perfil? ¿cómo consigue aunar ese perfil? y después te hago una siguiente pregunta háblanos de esa publicación en Sajan ¿cómo la conseguiste? la intradictoria de la publicación en Sajan por favor sí pues muchas gracias por lo de considerarme de esa tercera cultura porque realmente es por lo que yo llevo apostando de manera intuitiva desde que desde que salí de la desde que termine la licenciatura yo entro en contacto con gente de biología con gente de la universidad de Málaga con Paul Panquist y con José Antonio Pérez Claro porque había era la época en la que se experimentó con el tema de la libre configuración los que somos de esa generación pues yo lo agradecí mucho porque me permitió hacer lo mismo asignaturas de biología que de filosofía hice filosofía de la cultura filosofía de la ciencia filosofía de la historia paleobiología evolución humana o sea una serie de asignaturas que en principio parece que no están relacionadas pero pero sí que tienen conexión entre entre ellas efectivamente la evolución no deja de ser una disciplina histórica por tanto los que nos dedicamos a la historia tenemos que saber sobre los aspectos más biológicos de la evolución al igual que los que se dedican a los aspectos más biológicos deben tener ese perfil también más humanista y yo creo que eso fue lo que a mí me llevó también a hacer el doctorado en cultura de paz porque efectivamente es importante la reconciliación es importante no vernos como enemigos ni tampoco establecer una jerarquía entre ciencia y letras sino partir de un diálogo permanente y un diálogo profundo en el cual nos tratemos como iguales y yo creo que eso es clave y bueno el artículo el artículo de Sayan surge también un poco por no voy a decir por casualidad porque nada nada es casual pero yo contacto yo contacto con Carla en la luefa que acaba de publicar ahora mismo un artículo interesantísimo sobre sobre cómo se transmite el el cromosoma y cuáles son las interrelaciones entre los neandertales los de chuvano y los humanos modernos y contactamos con él para un curso de verano se vino amablemente participó en ese en ese curso y yo tuve que ir a recogerlo a Málaga en coche cuando yo iba para Málaga decía joder que coñazo ahora tenés que ir a Málaga tenés que volver tal no sé qué pero el trayecto dio para para tener una buena conversación en principio él vino a Granada a tomar muestras de unos supuestos neandertales finalmente no tuvieron éxito porque el ADN no se conserva tan fácilmente y menos en contextos tan áridos como los del sur de la península ibérica y en el bar en la cafetería Viz Rambla después de haber tomado muestras haber comido y primero tomarnos un café pues le hice una propuesta le dije Carlos ¿qué tal si estudiamos? ¿se podría estudiar si ha habido continuidad o reemplazamiento poblacional de época romana visigoda e islámica? y me dice oye pues un tema interesante pero necesitamos 400.000 euros y yo le dije pues yo no tengo un duro y él me dice pues yo tampoco en este momento y un postdoc de al cabo del tiempo eso quedó ahí en el aire y al cabo del tiempo me llama un día Carla por teléfono y me dice Juanma que Íñigo Olalde que es un discípulo mío le acaban de dar una postdoc en Harvard y ahí tienen el dinero por castigo de tal manera que no solo vamos a hacer este estudio enfocado al tránsito del mundo romano visigodo e islámico sino que lo vamos a trasladar a los últimos 10.000 años de historia de la península ibérica claro eso es un pelotazo es un pelotazo porque a lo largo de estos 10.000 años los flujos poblacionales los movimientos poblacionales poblacionales como se han ido mezclando como se han ido como ha habido momentos en los cuales no en los cuales ha llegado una población y se ha sentado en un territorio y ha sido predominante es brutal es brutal el artículo a mí no solamente yo no solamente es por haber publicado en Science es por haber participado en un estudio tan interesante y como también hay diferencias en la península ibérica como por ejemplo la ancestralidad de los vascos es distinta a la ancestralidad en Cataluña en el noreste como la ancestralidad también es distinta aquí en el sur de la península como hay un momento en el cual toda esa riqueza esa diversidad se va al garete que es después de la expulsión de los moriscos la expulsión de los moriscos tuvo un efecto para la variabilidad genética de la península ibérica brutal y todo eso todo eso claro lo interesante no es solamente que sea un estudio genético sino que sirve como herramienta para la historia y eso es fundamental sin caer sin caer tampoco en determinismo cuidado ¿por qué? porque una cuestión es la ancestralidad cómo funciona el aspecto genético y muchas veces estás desligado de los aspectos culturales sí oye Juan Manuel te quería preguntar yo te he preguntado para cuestiones más prosaica más terrenal sí en la medida ¿qué supone para un investigador como tú publicar en este tipo de revistas tú has percibido algún cambio en cómo te mira la gente en cómo te mira el ministerio para darte pasta en cómo te hace el color si te dicen mira esa es sin embargo o tú veas ¿qué implica publicar en esta revista desde el punto de vista de la percepción externa y sobre todo como impulsor de tu carrera científica? ¿qué significa este tipo de revistas? pues es un trampolín vamos sin duda es como no te voy a decir que hay un cambio un cambio radical pero sí que hay un cambio muy significativo o sea a mí efectivamente antes de publicar el artículo este Science se me conocía por el proyecto Orce que es un proyecto muy importante pero que tomó la Universidad de Granada hace relativamente poco hace cuatro años los resultados del proyecto Orce están por llegar puesto que sabemos que las publicaciones no es algo que que requieren de una maduración importante en el caso particular de Orce más todavía porque por eso que he comentado anteriormente de la historia de la leyenda negra que arrastra pero salvo en Orce donde la gente me conoce por Orce el pueblo ellos están muy centrados en su en su en su investigación para el resto de la comunidad científica sí que ha habido un cambio radical de hecho bueno pues ahora me llaman para para evaluar proyectos para estar en comisiones etcétera y y ya te digo para para mí lo importante de este de este artículo es que aúna todas las características que debe tener un artículo que se publique en este en este tipo de revistas o sea tiene que dar respuesta a un problema que sea de índole de índole multidisciplinar que interese a un montón de disciplina ¿no? tiene que ser original tiene que servir también de modelo para otros para otros trabajos y de hecho de hecho bueno hoy debería haber estado en el museo de Málaga tomando muestras para continuar con este con este tipo de investigaciones esto no se ha quedado aquí sino que es muy importante cuando tú estableces una colaboración tener la capacidad para mantenerla porque eso te va te va a proporcionar unos resultados de investigación tremendamente tremendamente ricos ¿no? de hecho ahora mismo estamos centrados en dos periodos concretos uno es el primer milenio antes de Cristo por una razón porque hay muy poco material de esa época porque en aquel momento la mayor parte de los de las poblaciones humanas tenían la costumbre de incinerarse y la incineración es fatal para el ADN o sea que no hay por ningún lado entonces estamos buscando por todos los museos como 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 locos pues individuos que tuvieran que por alguna casualidad no hubiesen sido incinerados sino que fueron que tuvieron una muerte una muerte natural catastrófica y y y y se haya podido mantener el ADN y otro momento también es muy interesante es el final de de lo que se denomina el imperio romano y la la llegada de los de los visigodos aquí en el sur de la península ya o adelanto que visigodos teníamos poco aquí hubo más continuidad de las de las poblaciones de las poblaciones ibero-romanas y esa continuidad también es lo que estamos estudiando ahora si realmente proviene del mundo fenopúnico del mundo del mundo oriental de ese mundo de las colonias de fenicia y luego de la de la presencia cartaginesa eso es lo que estamos ahora ahora centrados y la verdad es que que me parece que me parece un un modelo muy interesante ese diálogo y otra cuestión también muy importante es que cuando cuando yo entro en contacto con Carla Larueza lo que percibo es una sensibilidad muy importante hacia lo que hacemos nosotros porque hay muchas como como tú has dicho muchas veces se establece en jerarquía un genetista que está archi acostumbrado este hombre no publica no publica menos de un procedimiento de National Academia Science eso para él es el límite inferior de lo que de lo que publica y luego resulta que una persona totalmente abierta totalmente dialogante todo lo que tú le propones lo lo acepta de buen grado porque un detalle solamente estamos habíamos muestreado en una necrópolis de Montefrío ahí en donde está el famoso castillo que ahora se ha convertido en uno de los pueblos más bonitos de España muestreamos le mandamos le mandamos material de enterramientos visigodos supuestamente visigodos y ahora resulta que cuando le hacen los análisis genéticos nos dice es imposible que sean visigodos es imposible o habéis equivocado y le decimos porque no hemos equivocado dice porque tienen ancestralidad neolítica o sea de hace seis mil siete mil años anatólica anatólica y le digo no no Carla no nos hemos confundido ten en cuenta que durante un tiempo hubo un intento por parte de Bizancio de recuperar la parte occidental del imperio y quizá lo que estamos viendo ahí y así parece ser es esa presencia de bizantinos en territorio de la de la antigua vética es una cosa y claro hasta ahora se había planteado hasta ese momento se había planteado que era una presencia muy minoritaria lo que nosotros detectamos en principio es que no es tan minoritaria sí sí son cuestiones de ese tipo y eso es lo que lo que realmente lo que realmente a mí me emociona de te quiero traer a la charla en primer lugar por eso porque yo siempre he hablado mucho con la gente de la facultad de letras y con la gente de humanidades y tienen una perspectiva porque claro los de ciencias también las tenemos pero los de ciencias están acostumbrados tú lo has percibido ya que has trabajado con ellos un equipo varios papers al mismo tiempo varios proyectos trabajan en un modo puzzler que van combinando y la cabeza del humanista debería ser un poco también así no tener ese encasillamiento en un proyecto único que empieza termina sino ser capaz de poner en marcha varios proyectos poner colaboraciones con otra área y como lo has visto tú bueno yo creo que también tu área hay que decir que es bastante colaborativa la prehistoria la arqueología tiene una dependencia tecnológica una área que constantemente van a hacer todos los métodos de investigación tradicionalmente ha sido porque es necesario el diálogo porque un paleontólogo necesita a vosotros ya sabéis lo que sacan ese diálogo siempre yo creo que siempre es muy bueno escuchar a vosotros y ver cómo materializáis ese tipo de colaboraciones pero yo también creo que implica que claro parece fácil pero hay muchas horas que has tenido que dedicar a leer a imagino a descifrar artículos científicos que no te enteras absolutamente de nada yo cuando intento trabajar con compañeros de artes de matemáticas de computador pues he tenido que desperdiciar muchísimas bueno desperdiciar perdón las palabras pero emplear muchísimas horas de tiempo y bastante frustrante muchas de ellas en leer cosas que en un primer momento no me alcanzaba el cerebro a entender las matemáticas que tiene que profundizar vale entonces pues eso también hay que enfatizarlo que que tiene mucho este tipo de colaboración implica un sacrificio para ser bastante alto yo sobre esto porque esto me sirve de intro para preguntarte porque a mí una cosa que me gusta mucho cuando hago este tipo de charlas cuando hablo con vosotros cuestiones de organización cuéntame cómo te organizas cómo es tu día a día cuánto tiempo dedicas gestión cuánto tiempo dedicas investigación qué investigas por las noches porque estamos despejados por la mañana durante un café dedicas siete horas ocho o en fin cómo te organizas un poco qué tiempo dedicas gestión y cómo la empleas vale pues mira yo le dedico más tiempo a la gestión que a otro que otro aspecto de la de la actividad académica bueno y yo diría que entre un 40% se lo dedico a la a la investigación a la gestión un 50 y 25 y 25 a la docencia y a la a la investigación yo soy totalmente diurno yo debo tener aspectos de ser bastante crápula porque la gente piensa que yo salgo mucho por la noche y tal por las barbas por las barbas y por el tema de que ha sido músico que tenemos debe ser debe ser pero yo me acuesto muy temprano a ti se pasa como a mí si yo antes se salía más de madrugada a poner vampiro pero ya me he hecho mayor yo me acuesto me pasa y media como hoy levantado claro a mí me pasa lo mismo soy el primero que se levanta de la casa bueno también los temas de organización también hay que valorarlo en los aspectos familiares o sea yo por desgracia porque hay gente que me tiene envidia que dice no tú tienes la situación ideal porque yo estoy de lunes a jueves y viernes en Granada y luego mis familias que viven en Málaga entonces durante el tiempo que estoy en Granada estoy a full vamos desde por la mañana hasta que cierran habitualmente porque estoy más tranquilo pero estoy en estoy en el despacho de hecho no tengo ni tan siquiera wifi en casa ni televisión ni nada porque no me da tiempo ni tampoco me interesa entonces me voy a la universidad estoy trabajando durante durante todo el día y sobre todo hay dos cuestiones que sí que me parecen que me parecen clave una es pensar en nuevas en nuevas aplicaciones de líneas de investigación que ya existen porque yo no invento yo no invento ninguna pero sí que podemos aplicar de lo que se está haciendo en otras áreas al mundo de la de la prehistoria y por otro lado también facilitarle a todo el equipo porque porque afortunadamente el equipo Orce es muy grande es inmensamente rico y diverso facilitarle las condiciones para que puedan hacer su trabajo lo mejor que que pueden y ahí por ejemplo este año hemos generado cinco contratos también dentro no son efectivamente no son muy grandes pero hemos generado cinco contratos para que para que se haga trabajo de investigación y también para efectivamente también para descargarme un poco de cierto aspecto de la de la de la gestión bueno dentro de la gestión tengo que decir una cosa perdóname no 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 que quieras que estamos porque si no hubiera si no hubiera un equipo maravilloso y lo digo con todas las letras dentro del dice restaurado de investigación tú me ves prácticamente todas las semanas por allí si no estuviera por ejemplo marian marian gómez letrán que es nuestro ángel de la guarda de administración si no estuviera yolanda gestionando ahí los contratos que se nos mandamos en el último segundo como como corresponde a un a los despistados que somos nosotros con la gestión y demás si no fuera por todo este personal y miguel ángel que que nos apoya al 100% bueno y enrique que como vicerresto está súper orgulloso de de todos los proyectos que se generan en la ugr de verdad que no podríamos hacer nada lo digo con total sinceridad y alicia la la administrativa de mi departamento también vale oye mira vamos vamos a pasar yo ya te he hecho todas las preguntas que quería un poco vamos me gusta cumplir el tiempo más o menos pero bueno bueno no está Nico aquí en la mía ya lo sabéis y entonces le voy a dar la palabra a Nico vale y él ya te va a preguntar lo que le lo que estime oportuno y si de los que estáis ahí escuchando no lo estáis viendo el vídeo queréis preguntar algo y lo escribiendo por el chat vale entonces vamos a entrar ya en esta fase final voy a decir una una cosilla nada más una anécdota a raíz de lo del tema de las preguntas fijaos si yo estoy si yo estoy tiempo en orce y tal que en una charla para los niños y la niña del cole de orce un niño me preguntó ¿usted tiene novia? fue una cosa yo pensé en su momento porque él me lo pregunta y luego pensé seguramente porque me ve aquí solo por santo día dando vueltas de un lado para otro y dirá este tío no tiene tiempo de novia los otros tipos que tratamos en este tipo de charlas también es todo el tema que es de una complejidad casi que hace falta tener un ojo de ruta o algo que es sobre el tema de la conciliación pero no quiero quiero pasarle la palabra a Nico porque respeto un poco voy a cortos momentos porque se me acopla el sonido ahora le doy Nico bueno yo quería darte las gracias por la charla Juan Monal de nada me ha gustado mucho que hablara sobre todo por la parte de la pasión que tiene en el trabajo que hace y lo importante que es y también el tema de la conciliación familiar que siempre se queda un poco ahí de lado te quería preguntar sobre todo volviendo a la pregunta que había hecho antes la compañera al vicerrector y a Miguel Ángel Guardia porque son preguntas que solemos recibir muchas veces cuando hacemos este tipo de cursos y tiene que ver con el ámbito de las humanidades la gente que está en humanidades tiene una situación totalmente diferente a la nuestra a veces han hecho la tesis por su cuenta no tienen ese equipo de colaboración detrás y tal y muchas veces nos preguntan bueno vosotros me habláis de colaborar con uno con otro con tener equipo y tal pero como hago yo y nos vemos un poco en la tesitura de no saber muy bien como responderle entonces era un poco para que le dieran unos consejos en ese sentido este tipo de consejos tendríamos que darlo en primero de carrera cuando el primer día empezamos a impartir la docencia tendríamos que ser muy claros y decirle al alumnado mira si os queréis dedicar a la investigación tenéis que tener un expediente brillante bueno si os queréis dedicar a la investigación con una beca tú te puedes dedicar a la investigación desde diferentes puntos de vista eso es algo que casi nunca se cuenta se habla de lo difícil que es la carrera científica yo no puedo decir que la carrera científica haya sido en mi caso particularmente difícil yo conseguí una beca de investigación también tuve que renunciar a mucho porque claro yo era funcionario del grupo A en el ayuntamiento de Málaga con una consideración altísima por parte de mis compañeros y compañeras en la banda y ahora resulta que de golpe y porrazo un día les cuento les digo mira me voy de la banda municipal me voy de becario de investigación que en aquel momento no era ni contrato era beca ganando 900 euros a la universidad de Granada bueno la suerte que tuve es que di con un departamento que te apoya eso es fundamental los departamentos que apoyan y los grupos de investigación que apoyan normalmente tratan de de en algún sentido aquellas personas que no tienen que no tienen la oportunidad de tener un contrato o una beca más más regular tratan de a través de esos de esos pequeños contratos que pueden sacar de de compensar en cierta medida el trabajo que se hace por parte de un montón de gente de manera totalmente altruista nosotros nosotros en el proyecto Orce la cuando sacamos cuando sacamos un contrato sacamos un contrato con para para que se haga un trabajo muy concreto con un perfil muy muy concreto y es pensando en personas que lleven haciéndolo mucho mucho tiempo y que que estén haciendo esa esa labor ¿no? entonces yo creo que que forma parte también del compromiso de los investigadores principales de las investigadoras principales el hecho de tratar de conseguir los mejores poner los mejores recursos en manos de aquellas personas que 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 se lo merecen ¿qué ocurre? que muchas de las personas que mejor investigan no son las personas que tienen los mejores expedientes y ahí hay un un conflicto un conflicto terrible con los temas los 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 contratos de garantía juvenil se valora mucho el expediente a mí me parece me parece fantástico pero hay veces que 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 te puede llegar personas que no tienen mucho interés realmente en el proyecto que se está que se está ejecutando nosotros los proyectos que hemos tenido de garantía juvenil todos todas las personas que han trabajado han hecho un trabajo magnífico ahí tengo que reconocerlo de esa de esa manera entonces por resumir la vocación es importante pero también es importante el apoyo que recibáis por parte de vuestros de vuestros mentores de vuestro grupo de investigación de vuestros departamentos etcétera vale muchas gracias luego también te quería preguntar una última cosa un poco por deformación profesional de mi ámbito y tal has comentado el tema de la nota como eso no siempre es lo más deseable aunque es el requisito sine qua non cuáles serían para ti digamos cuáles son las cosas que tú consideras cuando estás tienes que elegir un candidato un doctorando tal o que tú ves digamos las cualidades que tú ves en aquellos doctorandos al principio a la hora de sobre todo de comenzar que bueno esta persona parece que tiene talento apunta manera pues fundamentalmente la capacidad que tenga para trabajar y para innovar para ir aceptando nuevas propuestas para que incluso tú percibas que va un paso por delante en el sentido de que tú le haces una propuesta y cuando cuando tienes los resultados resulta que valga la redundancia que incluso ha ido más allá de lo que tú le has pedido valorar mucho el el personal en formación que tiene capacidad de escuchar eso es fundamental a mí hay un perfil de de persona en general que no me parece no me parece el mejor para la investigación que es la persona que dice no eso yo ya lo sé no eso yo ya lo sé no eso yo ya lo sé afortunadamente y en disciplinas como la prehistoria en las cuales la interdisciplinariedad es brutal me encanta la candidez esa capacidad que todavía tenemos para sorprendernos por por las cosas por lo que nos cuentan los colegas nosotros hemos estado de lunes a miércoles sondeando con otros investigadores también muy brillantes de la UGR con Nono García Lix y con Francis Jiménez Espejo oye lo que yo he aprendido durante esta esta prospección bueno estos sondeos ha sido ha sido brutal de hecho me acabo de mandar un correo Francis para para futuras colaboraciones yo creo que eso se valora no solo lo valoro yo lo valora una buena parte de la comunidad de la comunidad científica esa capacidad que que tenemos que tenemos para para y esa inquietud por resolver por resolver cuestiones cuestiones de científicas de conocimiento yo eso es lo que más valoro en el en los candidatos en las candidatas a una para para formar parte de un equipo Muy bien bueno pues muchas gracias yo por mi parte eso sería sería ojalá encantado de conocer creo que hay alguien que está haciendo una pregunta ¿Quién está hablando? ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? No parece que ha sido algún error por lo que sea se había escuchado algo ahí de fondo pues nada por mi parte ya sería todo no sé si Dani quieres documentar alguna cosa más o venga Bueno yo creo que ha sido interesante lo que ha dicho Juan Manuel es interesante también que ha transitado por diversas administraciones y por diferentes ámbitos profesionales muchas veces la gente o los investigadores o investigadoras que han sido investigadoras o investigadoras tienen mucha razón digamos falta de apertura no es importante que la universidad sea entendida como un espacio de diálogo sino que vayamos a tomar café con nuestros colegas claro yo estoy trabajando en el vicerrectorado y yo he tenido la obligación de digamos esa cualidad desarrollarla porque hay que escuchar los que van a presentar proyectos pero al final te vas dando cuenta que hay una cantidad de flipados y de gente es absolutamente acojonante es una cosa increíble a mí me gusta muchísimo irme con la gente de la educación de todas las facultades Juan Manuel lo sabe ir a tomar cerveza y a escuchar las cosas que hacéis porque realmente es súper interesante y además cuando yo hablo con los investigadores y las investigadoras hay una cosa cuando os ponéis a contar hace falta escucharos porque nadie os escucha muchas veces miren los compañeros digo tenéis necesidad de contar lo que estáis haciendo tú no porque desde que publicaste ensayas no parás de contar pero no todo el mundo tiene esa carta yo soy muy pesado yo soy muy pesado era que comentas simplemente eso que intentar tomar café con los colegas para hablar bueno ahí estás avival esa mentira es avival porque estuve también que por ahí está Fabricio que lo he visto en su asociato tomando cerveza y de en chat te tomas cubata le estoy respondiendo a Javi Valk que está ahí en el chat Javi tú sabes que eso es mentira que yo me tomo mucha cerveza con la gente de derecho también sí estás mintiendo el tío pero es verdad que me recomendaste Javi me recomendó una serie nórdica buenísima es un experto la de norte bueno vamos a vamos a que voy a entrar un poco en modo cao vale simplemente 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 agradecerte Juan Manuel si tienes alguna que hayas participado y si tienes unas palabras finales si las tienes perfectas y si os parece cerramos un poco la reunión bueno no te me han preparado nada así para como colofón pero sí que hay una cuestión que tú has mira si tienes que preguntar para responder a tu para el chat para ir leyendo Juan Manuel si quieres vale que si tengo tiempo para el clarinete pues mira durante el confinamiento pude tocar el clarinete y la verdad es que es una droga o sea empecé a tocar el clarinete y yo me decía a mí mismo me entran ganas de volver a ser profesional de clarinete rápidamente se me se me pasó en el momento en el cual salimos del confinamiento y volvimos otra vez a la a la cruda realidad de tener que sobre todo que gestionar pero pero sí que no tengo tiempo desgraciadamente para para tocar el clarinete aunque aprovecho la mínima oportunidad que que se me presenta para para hacerlo antes tocaba con mi hijo que toca muy bien el violín pero desde que toca muy bien el violín pues yo ya no estoy a la altura con lo cual ya pues prácticamente ni en ni en navidad pero al hilo del clarinete y eso sí que era una cuestión que que también lo ha planteado lo ha planteado Dani no sé si quizás como como colofón pues creo que lo que sí que me ha dado la música es la capacidad para entender el rol que tienes que jugar en cada momento hay momentos lo que si tú eres clarinete tercero no puedes pretender tener el mismo papel que cuando eres clarinete solitario cuando porque tocar clarinete soy humilde es por naturaleza no lo sé mundiales no puedes competir como eres del pianista ni eres del violín exactamente nosotros nosotros hay habrá 10, 12, 15 obras para clarinete solo el resto formamos parte de un conjunto yo entré en una banda de colegio cuando tenía menos de 8 años para mí el trabajo en grupo ha sido algo que he mamado no ha sido algo que he tenido que aprender no me lo han tenido que enseñar pero que lo he ido lo he ido practicando desde pequeño entonces dentro de los equipos de investigación también es muy importante que cada que cada todos y cada uno de los miembros del equipo se sientan protagonistas sobre todo en un proyecto como Orce donde hay investigadores de talla mundialísima o sea está Mikael Fortelius que es uno de los paleontólogos más importantes del mundo Herbevo Cherens que es uno de los padres de la biogeoquímica isotópica yo qué sé o Cristo Solicóferi y Marcia Ponce de León que son líderes mundiales en paleoantropología y en aplicación de nuevas tecnologías a ese campo es que si no le das protagonismo a los cinco minutos están diciendo ahí os quedáis pero yo no se lo doy porque es que lo merezco o sea no es otra no es otra muy bien pues yo creo que Juan Manuel Juan con los Juan es perfecto muchísimas gracias por participar yo creo que todo hemos aprendido y has cumplido perfectamente los objetivos de la charla porque además me gusta porque una persona súper cercana y transmite muy bien tu mensaje que lo tengo es como algo natural pero también es difícil y yo creo que eso es importante tener y además se trasluce ese entusiasmo que tienes por el proyecto porque hay gente que habla de su proyecto como con pela y tu proyecto es como un hongo y a ti se te nota que está súper entusiasmado y que seguro que van a salir de ahí muchísimo lo próximo es publicar un Sian un Nature sobre Orte esperemos estamos en ello muy bien y a los que habéis ahí detrás a Javi y Mauricio toda la gente que estáis siempre por ahí escuchando mandaron abrazos fuertes pasamos un fin de semana y ya estamos listos yo ir con Nico ahora quizá toman una cañita fresquita que es el lado 153 y eso no se considera un pasaporte en fin pero iremos con mascarilla y protegida un abrazo un abrazo hasta luego gracias a todos y a todos hasta luego